Esta mañana se ha presentado el primer Congreso Internacional Alicante Futura bajo el lema El Mañana que nos Mueve. Este proyecto nace con la vocación de establecerse como un escaparate en las últimas tendencias, retos y proyectos claves a la hora de consolidar la ciudad de Alicante como un referente mundial en el campo del emprendimiento, el desarrollo tecnológico y la nueva economía urbana. El territorio Futura que va a ser icónico en Plaza Séneca en el antiguo edificio de bomberos donde Aguas de Alicante pondrá su oficina virtual y de desarrollo tecnológico en la planta baja y donde el gimnasio de ideas de Alicante Futura se situará en la planta de arriba. El público objetivo al que va dirigido este primer Congreso es para sectores empresariales, voces de referencia, actores institucionales y potenciales inversores. Estos últimos meses ha ido cuajando en cada uno de los ejes trazados las distintas iniciativas o proyectos que habíamos ido proyectando y que ya se convierten en realidades. Por ejemplo, los programas en los que más de 50 emprendedores alicantinos bajo el paraguas de Alicante Futura ha llevado presentaciones, eventos, estamos gestionando y tutelando esos proyectos de emprendedores. En este Congreso se van a abordar temas como retos y oportunidades tecnológicas de los gobiernos y administraciones públicas, empresas inteligentes, sostenibles y tecnológicas. Se realizarán varias mesas de debate donde se tratarán asuntos sobre cómo hacer un mañana sostenible y responsable. Y en ese primer día, el 4 de octubre, contaremos con una ponencia inaugural y será una de las mejores mujeres con una de las trayectorias más brillantes en el mundo de las tecnologías en España, como es Isabel Aguilera, que es la actual directora general de General Electric y exdirectora general de Google para España y Portugal. Para poner aquí un énfasis especial, se hablará de la nueva economía y el talento local. Este bloque en el que hemos trabajado mucho y con mucho empeño y cariño porque una de las cosas que tuvimos claras con esta estrategia era la de conectar el talento joven y la innovación. Este Congreso tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre de 10 a 2 y media de la tarde en el Auditorio de la Diputación de Alicante.